Eso gente, estamos a 7 segundos de la tienda, técnicamente hoy sale lo de San Patricio, las caritas de vómito Si quieren apoyar el saldo en código LATE, dejen su like, suscríbanse con la campana activada si no le están Y pues dejen los comentarios cuánto le ponen a la tienda del día de hoy Oh, bueno de Moromo, oh, ah bueno pensé que era WTF So, no, no hay stack, wefe Y si, volvieron la mayoría de skins de San Patricio, picos nice la verdad Ok, ok, si estábamos en, si estaba en lo cierto bro Tenemos nuevo lote de, bueno no, nueva sección oportunidades, ya saben si pueden dejar su like Se ven demasiada gente, igual si son nuevos por acá recuerden que pueden suscribirse con la campana, igual sale por pantalla Ok, vuelve la skin de ahora, 800 pavos Ya saben que tiene triple estilo ahora, el estilo del gorro que siempre estuve y el estilo ahora que es medio crema La verdad, ok, nice Y bueno, esto ya es antiguo en el build, el pico este, ojo de diamante Eh, las mochilas, eso si se pasa rápido, esto salió ayer, se quedó todavía Y pues ahora si están las de San Valentín, San Patricio, weón, ok Eh, neblina, no sé que tiene que ver man Pero nice, 1200 El rompe estrellas Y aquí están las de verdad, de verdad, la skin esta de azar Es igual de skin la verdad, hace tiempo no sale igual Por de boscoso, 1200, la mochila, 0 de 10 Porras plateadas Pico doble No salió beso, no man, todavía no La skin esta de sargento del trebol verde 800 pavos Oh, la verdad Pico olla de oro, 1200 A ver Como suena esta wea Ok Y fortuna Camuflaje por 300 Oh, la verdad No, no hay quejama, no supongo yo, la verdad Este, sastre Costura trasera, la mochila, 1500 Los picos Bueno, todo verde, no No hay tanto Tanta ¿Cómo se dice esto? Cuánto cosa en esto Todo verde en sí La skin del perro este La mochila trebol de la suerte Sin agot God Gineta afortunado El, ¿cómo se llama este loco? El César de los Kousin Versión Más cara 1500 El pico igualmente Destructor Esmeralda Regálame la skin de San Patricio, por favor ¿Qué? Hoya de oro Mochila por 200 Y el gesto de lluvia Doblones Para, pa, 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 pa 500 pavos ¿Por qué se me pone el costado, WTF? Nada que ver ¿Cuál es la skin de Assassin's Creed? No, o sea, la verdad Bueno, acá hay gestos con copyright en el destacado Vuelve el despierta Wake up Salió el motociclista rojo Ese es el verde El mi mundo El, what? El Rolly El niño presta para el pack Y el de Eterno Papá La skin de Orin Es un mochilo What? ¿Por qué se me buguea? Mey No entiendo ¿Por qué se me buguea? Pico nulo igualmente Y pues Bueno Lagrimorio Mey ¿Por qué? What? Estoy con demasiado lascre ¿O no? Para que me cargue todo así Ya Solo quiero el Demo Borgón Ah Si volvió también El Quemarrueda What the fuck Bueno El Cesar original Acá está La skin de Sina Está buena la verdad Esta skin hace tiempo No la veo tampoco 1200 Igualmente con los estilos Y pues eso Arietes ácidos El estilo sumo El estilo este Rosadito El gesto de Sox ¿Por qué se me pone por el costado? Ah Veneno neón 300 Camuflaje Y por último Trocamo Línea de exploración Bueno Eso es todo ¿No? Skins de San Patricio Yo creo que esas son todas La verdad Así que eso Se queda lo de Munkle Lo tiene una grande Las dos Loser Frit La fruta perdida Y lo de acá La tecnología tal vez salió Por el estilo de grado Si no puede ser De que tiene una hojita ahí Ya saben Si quieren apoyar Pueden ocupar el código Late Cualquier compra que hagan De verdad Ayuda mucho Cualquier cosa que compren Y dejen en los comentarios Cuanto le pone a la tienda de hoy Igual su like Y suscríbanse Si son nuevos por acá Ya saben Y suscríbanse